El Vago, Aguacharaca, Dambores Vamos a calentar batales con una comida sabrosa, los dice, se llama y se titula El Vago, Fantoche Sabor, Travieso 106, Llego a la banda de Zambite, Sombras, Gimbre y Eches Chuy Díaz, Junior, Spooky, Junior, Ángel, Griselda ¿Cómo dice? Sabroso Minx, Pedro Perea, La Cunga Andamos conquistando naciones y fronteras, villanos y villanos del sabor, aquí donde sea Pedro Perea, Niño Triste, Villano y Esquipe, Chuy, Santiago Luna, Junio Peque y Nano Minx, Pedro Perea, La Cunga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas, es de acá ¡Qué huella! Échale sabor No me regañes ¡Pantoche! Somos de Guerrero, con Mario Galamos, puro travieso nos llamamos Toda la banda de Xochitl, Lega, Morro, Terry, Chilasca, Gordo, Sur 13, Scrapia, Boyega Suelta el acordeón Todos los traviesos 106 a 15 Bailan los amores Con mucho cariño para Jetsa Angelo, Julien, Sumami, Yasmín, Esegumaro La pade como por Guerrero Llegó el número de la bestia 666 Llegaron los diabolicotes Super Saiyajin, Big Boy Estoy de Chabel y Esmochi Lions, Diverrani, Talibán y Choque, El Bopey y El Chuy, Todo el pinche Pueblo Chester, Gonaghi y El Cuacho Vinci, El Bopey y El Bopey No traje lentes Hoy nos acompaña DJ Misael González Para el pichón Ahí va para el pichón Allá entre el Cicinapa, Tumagueris Y C Vamos recente Carrarito 26 Pachichino Body Sonny Siruizol Allá Mix, Diverrani, La Cumbra Organización Villanos del Sabón Y sus villanas Ajá Publicidades Luz Laiva Amasí Publicidades Luz Laiva Publicidades Jace Cachorrito Récord Publicidades Elisa Dani Fonky Venga Estrellita y Bulfi Carlito Fantasma Lupita La gente de Guerrero Oaxaca USA Mix, Diverrani, La Cumbra Sabroso Todos los chamacos de La Cumbia Guerrero, Pablo y Eze Yace Eze Tanque Todos los traviesos Mix, Diverrani, La Cumbra Estrebois Colonia 5 de Mayo Lapa Guerrero Ángel Yace Hasta el cielo Mix, Diverrani, La Cumbra Vaya Los Amores Sur 13 Toda la banda de San Marcos El famoso Loco Sánchez El Ardilla Charo Para mi canalito El Pollo En su memoria Todos los traviesotes Lágrimas, tris, en grifo Chamaco, el sol y coronel Mix, Diverrani, La Cumbra Hernández Famoso Lalo Nueva York Mix, Diverrani, La Cumbra Sur 13 Y el Scrappy Todos los traviesos Aquí Mix, Diverrani, La Cumbra Todos los dueños Tris Rasa Unida Loco, Diverrani, Sánchez Dicen Ajá Échale sabor Tapis azules Virus, Zambia, Niño Eco, Loco y Buda Gallito y Sombra Vegueta La Mosca Mix, Diverrani Toda la tía en mi gran familia Chari Ojón Tasmania Mania En Mangueras Puro Niño Malo Padrinos de la Cumbia Pumy Junio Gimmy Gimmy Blanco Lalo Estúa Publicidades Hernández Mix, Diverrani, La Cumbra Ajá Echale sabor Magos 13 El Gato Tasmania y Kiri Cáser y Piturris Juan con Ego y Negro Mario Rosario No tiene otra carta más grande Tenemos saludos Alex, el Juárez, el Diego, el Scrappy, el Beto Timba, Fermi, Flaquito, Carlos Juárez, Jordan y el Niño Triste Malditos Villanos Mix, Diverrani, La Cumbra Todos los vagos 13 Somos con el chicle Muchos nos masgan Poco nos tragan Scrappy y sus trastes Sambo Tripa Prudito Loba, Rollo, Chito Cuachán Pitumbo Chamundo Mix, Diverrani, La Cumbra Se va la cumbia de Jimmy Estrella Para Marcos, Pinera DJ Pumba Sonido Yambeque Mix, Diverrani, La Cumbra Todos los intomables Publicidad Chuchito Publicidad Zulzleiba Como dicen Echale sabor Bueno pues un saludo Para toda la B13 Que nos acompaña En este programa Tenemos saludos Dice Estamos trazando lista Tenemos un saludo Para todos los avisos Para el Chaco Para el negro Y para el Spire Tenemos saludos Para todas las CTS Hoy presente Saludo para Juanito Para el payaso Salzonillo para el Ojillo El Chucky, el negro El Cínico El Skyper El Spong El Tío El Paquito Este teammates